Continuando con la explicación de los chicos de semate de segundo año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con razones trigonométricas de cualquier ángulo. Como pueden ver ahí en su pantalla, pues chicos y chicas, se trata de un repaso. Pero antes de explicar esta temática a mi asistente, queremos mandar un saludo muy, pero muy especial a un suscriptor cinco estrellas, que él siempre está sintonizando lo que es el canal Rugama. No importando las temáticas de qué grado son los que estamos subiendo, ¿verdad mi asistente? Él siempre está pendiente y si no me equivoco, él siempre les da like a todos los videos, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, pues chicos, ese es suscriptor cinco estrellas, su nombre es Julio Ramos. Esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en tu vida, hijo. Y algún día, pues, nos vamos a conocer y nos vamos a tomar ahí un cafecito, ¿verdad mi asistente? Ahora, y como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Ay, como pueden ver ahí en su pantalla, pues chicos, vamos a matar tres pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Eso significa que vamos a resolver cada uno de esos literales y lo vamos a hacer en un solo video. Ahora, el problema dice de la siguiente manera. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir del punto, Bueno, pues, a partir del punto P, que sería sus coordenadas, X,Y. Aquí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? Ahora, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete mi asistente? Bueno, pues venimos nosotros y hacemos lo siguiente. No hay que perder de vista de que las razones trigonométricas se da en qué. Bueno, se da en lo que es en un triángulo rectángulo. Imaginémonos nosotros de que si trazamos lo que es una recta que sea paralela al eje Y. Y lo hacemos de esta forma, ¿verdad mi asistente? Nos echamos el siguiente piquete, ¿verdad? Ahí lo tenemos, paralela al eje Y. Y se darán cuenta ustedes lo siguiente, ¿verdad? Se darán cuenta de que en este caso, dice que X es igual a 1, que sería en este caso aquí, ¿verdad? Ahora, ubicamos aquí el 1 mi asistente, y en este caso Y sería que la raíz cuadrada de 3, que sería aquí, en Y. Ahora, y en este caso, ¿quién sería este mi asistente? Ah, a este le vamos a llamar nosotros lo que es R. Ahí lo tenemos. Bien, y si ustedes observan, tenemos lo que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Bueno, posee un ángulo recto, ahí lo tenemos. Y podemos decir nosotros entonces de que antes de calcular lo que son las razones trigonométricas, tenemos que hacer el cálculo de quién? De la hipotenusa. ¿Y cómo lo vamos a calcular, mi asistente? Bueno, lo vamos a calcular a través del teorema de Pitágora. ¿Y cuál sería ese teorema de Pitágora, mi asistente? Bueno, hay que tener presente lo que es la expresión C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y quién es C? En este caso C sería la hipotenusa que es R. A al cuadrado igual, ¿quién es A? En este caso A sería lo que representa, en este caso le vamos a llamar nosotros la altura de este triángulo, que sería la raíz cuadrada de 3. y dice que va a ir elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más B. ¿Y quién es B? En este caso sería la base del triángulo que hemos formado, que sería 1 al cuadrado. No hay necesidad de ponerle paréntesis, chicos y chicas. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. R al cuadrado va a ser igual. Se elimina el cuadrado con la raíz y me queda 3. Más. ¿Y cuánto es 1 al cuadrado? Eso va a ser igual a 1 porque 1 por 1 es 1. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos R al cuadrado va a ser igual. 3 más 1 es 4. ¿Y cómo hacemos para eliminar este cuadrado? Bueno, agregamos raíz cuadrada a ambos miembros y por lo tanto podemos decir nosotros que R va a ser igual a que la raíz cuadrada de 4, eso va a ser igual a 2 porque 2 por 2 es 4. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, podemos decir nosotros lo siguiente, ¿verdad? Venimos nosotros y vamos a empezar ya a hacer lo respectivo cálculo de las razones trigonométricas. ¿Cuál sería, mi asistente? La del seno, la de coseno y la de tangente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sencillo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que decir seno del ángulo teta va a ser igual a que ustedes digan ¿qué? A que ustedes digan lo siguiente. A que ustedes digan opuesto sobre hipotenusa. ¿Y quién sería el opuesto, mi asistente? Pongámoslo por aquí, por mi asistente. Igual, el opuesto sería, en este caso, según el ángulo teta, que sería este. ¿El opuesto sería quién? Sería la raíz cuadrada de 3. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que en este caso sería R. ¿Y cuánto vale R? Aquí lo encontramos. Vale 2. Y prácticamente, chicos y chicas, no podemos dar cuenta de que la respuesta de seno de teta, aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y de esa forma, pues, nosotros estamos contestando lo que es la primera parte, encontrando lo que es seno. ¿Qué te parece si encontramos lo que es coseno, mi asistente? Bueno, pues, echémonos el piquete por aquí. Coseno del ángulo teta va a ser igual a que ustedes digan que... A que ustedes digan... Bueno, hay que tener en cuenta lo que son estos conceptos, como, por ejemplo, el adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿y quién es el adyacente, mi asistente? Bueno, según el ángulo teta, el adyacente sería, en este caso, este 1. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa, que sería R, que vale cuánto? Aquí lo tenemos. Vale 2. Eso significa de que coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? A un medio. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y con el siguiente decimos tangente de teta va a ser igual, siempre del ángulo teta. Como aquí dice, calcula la función estereométrica del ángulo teta a partir del punto a lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, en este caso, ¿quién es tangente? Bueno, tangente es igual a que ustedes digan que, a que ustedes digan opuesto sobre el adyacente. Ahora, ¿y quién es el opuesto? Bueno, pues, los opuestos serían, en este caso, la raíz cuadrada de 3 sobre el adyacente, que es 1. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, eso se puede dividir, chico. Raíz cuadrada de 3 entre 1 es raíz cuadrada de 3. Y de esta forma, pues, nosotros estamos contestando lo que son que, lo que nos pedí aquí en el problema, referente a seno, coseno y tangente. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y nos vamos a echar el siguiente piquete, ¿verdad, mi asistente? Vamos a explicar lo que es el literal B y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete. Si aquí tenemos lo que es el punto, que me está indicando que x es igual a menos 3 y y es igual a la raíz cuadrada de 3. Venimos nosotros y vamos a trazar lo que es una recta que sea paralela al eje y. De tal manera que estamos formando lo que es un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Que sería el de ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahora, luego, ¿qué podemos decir? Bueno, pues, podemos decir que aquí me está diciendo en el punto que x es igual a menos 3, o sea, que en este caso, la base vale ¿cuánto? Vale menos 3 y, en este caso, ya me está indicando que vale que la raíz cuadrada de 3, que sería la altura. Y hay que encontrar lo que es la hipotenusa que yo le voy a llamar R. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a trabajar... Bueno, aquí tenemos lo que es el ángulo teta y vamos a trabajar aquí nuestro ángulo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Venimos nosotros y lo vamos a explicar así. En este caso, nuestro ángulo de referencia va a ser este, ¿verdad? ¿Qué te parece, mi asistente, si le ponemos aquí teta? Pongámoslo. Ahí lo tenemos. Con el que vamos a trabajar. Ahora, para encontrar R hay que utilizar lo que es el teorema de Pitágora que aquí lo tenemos. Que es C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es C? En este caso sería R al cuadrado es igual. ¿Quién es A? Sería, en este caso, la altura del triángulo que se nos ha formado aquí. ¿Qué sería qué? Que sería la raíz cuadrada de 3. 3 elevado al cuadrado. Más. ¿Y quién sería B? En este caso sería la base del triángulo que hemos formado que sería ¿quién? Sería menos 3 y lo vamos a elevar al cuadrado de esa forma. Ahora, ¿y eso a qué va a ser igual? A que ustedes digan R al cuadrado va a ser igual. Se elimina el cuadrado con la raíz y me queda 3. Más. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Es lo mismo decir menos 3 por menos 3 y eso va a ser igual a 9. Luego decimos R al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto es 3 más 9? Es 12. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar este cuadrado, mi asistente? Bueno, pues agregamos raíz cuadrada a ambos miembros chicos y vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos el cuadrado con la raíz y tenemos lo que es R va a ser igual a que de en vez de la raíz cuadrada de 12. ¿Qué te parece mi asistente si nos echamos el siguiente piquete? Como decía mi abuelito por ahí pues venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Vamos a simplificarlo por su factor de primo. En este caso decimos a descomponerlo por su factor de primo. Decimos tiene mitad 6 mitad 3 tercera 1 tenemos lo que es 2 al cuadrado por 3 o sea que vamos a poner raíz cuadrada de y de en vez de 12 ¿qué vamos a poner mi asistente? Vamos a poner 2 al cuadrado por 3 ¿qué te parece? Ahora este 2 sale de la raíz ¿por qué? Como el exponente es divisible con el índice de la raíz podemos decir nosotros 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 o sea de que sale el 2 fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone y dentro de la raíz me queda la raíz cuadrada de 3 por lo tanto podemos decir nosotros de que r va a ser igual a 2 la raíz cuadrada de 3 pongámoslo por aquí por mi asistente r va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3 Continuando con la explicación pues ahora sí no podemos echar el siguiente piquete como decía mi abuelito por ahí y lo vamos a explicar de la siguiente manera decimos empezamos primero con el seno de teta va a ser igual bueno ya ustedes ya saben que es igual a opuesto sobre hipotenusa en este caso según el ángulo teta de nuestro triángulo quien sería el opuesto en este caso el opuesto sería la raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa que en este caso sería 2 raíz cuadrada de 3 ahora y si ustedes observan podemos trabajar esto de la siguiente manera en este caso el denominador que es 2 raíz cuadrada de 3 lo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador y nos vamos a echar el siguiente piquete ahora y esto aquí va a ser igual al que usted diga aquí se sobreentiende que hay un 1 multiplicamos 1 por 2 es 2 raíz cuadrada de ¿cuánto es 3 por 3? es 9 si ustedes observan hemos dejado en una sola raíz lo que es que como tenemos la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 aplicando lo que es prácticamente una de las propiedades de los radicales lo hemos dejado en una sola raíz y decimos 3 por 3 ese va a ser igual a que 3 por 3 ese va a ser igual a 9 ahora luego ¿qué vamos a hacer? bueno pues lo vamos a dividir ¿entre qué? bueno decimos nosotros aquí 2 por 2 es 4 y lo mismo raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 lo vamos a dejar en una sola raíz y decimos 3 por 3 es 9 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues esto va a ser igual a que ustedes digan aquí pueden simplificar chicos mitad 1 mitad 2 me va a quedar un medio y como este es un producto ¿verdad? ya ustedes ya saben que la raíz cuadrada es de 9 ese va a ser igual a 3 ¿verdad? pongámosle aquí por 3 ¿por qué? bueno como este es un producto 1 por raíz cuadrada de 9 entonces decimos 1 por y la raíz cuadrada de 9 es 3 lo mismo hacemos aquí este es un producto decimos 2 ¿por quién? y la raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9 ¿verdad mi asistente? ahora y eso aquí va a ser igual a que ustedes digan 1 por 3 es 3 y 2 por 3 es 6 ahora simplificamos saquémosle tercera me asistente tercera 1 y tercera 2 por lo tanto la respuesta nos va a quedar ¿qué? nos va a quedar un medio ¿en el qué? en el seno de teta continuando con la explicación pues venimos nosotros con el coseno de teta va a ser igual ¿a qué? a que nosotros digamos lo siguiente el cateto adyacente aquí lo tenemos el adyacente que sería en este caso ¿quién? sería el menos 3 lo voy a dividir ¿entre quién? entre la hipotenusa que sería ¿quién? ahí lo tenemos 2 raíz cuadrada de 3 luego nos echamos el mismo piquete el denominador que es 2 raíz cuadrada de 3 lo vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador o sea 2 raíz cuadrada de 3 entre 2 raíz cuadrada de 3 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues decimos aquí menos 3 por 2 es 6 raíz cuadrada de 3 entre y 2 por 2 es 4 y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 decimos raíz cuadrada de 3 por 3 es 9 ahora ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues esto va a ser igual a que ustedes digan simplificamos mitad 3 mitad 2 me queda menos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 y como este es un producto vamos a decir por y la raíz cuadrada de 9 es 3 ¿y esto a qué va a ser igual? a que ustedes digan menos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 3 es 6 y ahí podemos simplificar ¿verdad? la cesta podemos decir que esto es igual a que ustedes digan menos y simplificamos con tercera 1 tercera 2 y me queda 1 por raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 sobre y me queda 2 por lo tanto el coseno de teta ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a que ustedes digan menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y para terminar de explicar ya lo que es el literal B pues venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete chicos y chicas vamos a decir lo siguiente mi asistente ¿qué te parece? decimos tangente de teta va a ser igual el opuesto aquí lo tenemos opuesto sobre adyacente ¿quién es el opuesto? el opuesto es ¿quién? aquí lo tenemos raíz cuadrada de 3 ¿entre qué? entre el adyacente que en este caso sería ¿qué? sería menos 3 ¿y eso a qué va a ser igual? bueno opuesto va a ser igual a que ustedes digan aquí se solo entiende que es positivo ¿verdad? más entre menos da menos raíz cuadrada de 3 sobre 3 y de esa forma le va a quedar la respuesta ¿de quién? la respuesta de tangente de teta del literal B y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues chicos y chicas vamos a explicar el literal C y lo vamos a hacer de la siguiente manera venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el siguiente trazo chicos de manera que sea paralela con el eje Y ¿a qué me refiero que sean paralelas con el eje Y mi asistente? bueno pues aquí se darán cuenta de que esta forma que se prolongue con este nunca se van a intersectar a eso me refiero ahora y aquí tenemos lo que es el ángulo de 90 grados vamos a tomar nosotros como nuestro ángulo de referencia de teta el que vamos a colocar aquí ahí lo tenemos ahora nos está diciendo que X es igual a menos 2 que sería en este caso la base de nuestro triangulito y en este caso quien sería nos está diciendo aquí de que Y es igual a menos 2 que sería la altura de nuestro triangulito la que hemos formado cuando hicimos este trazo pongámoslo por aquí por mi asistente menos 2 entonces hay que encontrar lo que es la hipotenusa que sería R y eso como lo vamos a hacer chicos y chicas bueno pues nos echamos el mismo piquete por medio del teorema de Pitágoras decimos hoy si tenemos más espacio ¿verdad mi asistente? vamos a decir C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado ahí lo tenemos ahora en este caso ¿quién es C? sería R al cuadrado va a ser igual a qué en este caso A sería en este caso aquí lo tenemos sería la altura de nuestro triangulito que sería menos 2 ¿verdad mi asistente? menos 2 al cuadrado más ¿quién sería B? que sería en este caso la base de nuestro triangulito que es menos 2 al cuadrado y esto ¿a qué va a ser igual? a que usted diga menos 2 al cuadrado es lo mismo decir menos 2 por menos 2 menos por menos da más 2 por 2 es 4 más y menos 2 al cuadrado es lo mismo decir menos por menos da más 2 por 2 es 4 ahora luego vamos a decir que R al cuadrado va a ser igual ¿cuánto es 4 más 4? ah ese va a ser igual a 8 ¿cómo hacemos para eliminar el cuadrado mi asistente? bueno pues agregamos raíz cuadrada a ambos miembros chicos y chicas eliminamos la raíz con el cuadrado nos echamos el siguiente piquete y decimos que R va a ser igual a qué bueno decimos 8 lo vamos a descomponer por sus factores primos mitad mitad 4 mitad 2 mitad 1 ahora y esto es lo mismo decir que bueno como se trata de una raíz cuadrada es lo mismo decir 2 al cuadrado por 2 o sea que vamos a decir raíz cuadrada de de 8 vamos a poner 2 al cuadrado por 2 ahora luego decimos que R va a ser igual este 2 sale de la raíz ¿cómo? bueno el exponente se puede dividir con el índice de la raíz o sea 2 entre 2 es a 1 me sale 2 con exponente 1 y que me queda dentro de la raíz mi asistente me queda lo que es 2 o sea 2 raíz cuadrada de 2 así nos va a quedar lo que es el valor de R continuando con la explicación pues podemos decir nosotros entonces que R vale va a ser igual ya lo encontramos 2 raíz cuadrada de 2 vamos a empezar primero a calcular lo que es el seno mi asistente que te parece pongámoslo por aquí pues seno de teta va a ser igual ya ustedes ya saben que es el opuesto en este caso el opuesto sería menos 2 sobre que sobre la hipotenusa que en este caso sería 2 raíz cuadrada de 2 ahora luego que vamos a hacer aquí chicos y chicas bueno nos echamos el siguiente piquete lo vamos a multiplicar por el denominador tanto el numerador como el denominador o sea 2 raíz cuadrada de 2 entre 2 raíz cuadrada de 2 ahí lo tenemos ahora y eso a que va a ser igual nos vamos a bajar aquí chicos porque ya llegamos a por acá hicimos mal cálculo para mi asistente pero bien espero que los chicos entiendan lo que estamos haciendo seno de teta va a ser igual a que a menos y multiplicamos 2 por 2 es 4 raíz cuadrada de 2 entre 2 por 2 es 4 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4 porque 2 por 2 es 4 ahí lo tenemos ahora y esto que va a ser igual bueno si ustedes observan eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente podemos simplificar aquí chicos y chicas como de la siguiente manera que le parece si si lo hacemos de esta forma mi asistente mejor verdad pero nosotros lo vamos a a explicar así decimos menos 4 raíz cuadrada de 2 entre 4 como este es un producto vamos a decir por y la raíz cuadrada de 4 eso va a ser igual a 2 luego aquí nos echamos el siguiente piquete decimos menos 4 raíz cuadrada de 2 entre 4 por 2 es 8 ahora si que te parece si simplificamos mi asistente bueno pues decimos cuarta 1 cuarta 2 y esto es igual a que ustedes digan menos y 1 por raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 entre quien entre 2 y como pueden ver ahí en su pantalla pues se harán cuenta ustedes de que seno de teta a que va a ser igual va a ser igual a que ustedes digan que a que ustedes digan menos raíz cuadrada de 2 entre 2 continuando con la explicación pues ahora vamos con lo que es el de coseno hagámoslo por aquí por mi asistente coseno del ángulo teta va a ser igual a quien bueno tenemos lo que es hay que tener presente lo que es el cateto adyacente que en este caso sería menos 2 sobre que sobre la hipotenusa que es en este caso r que sería 2 raíz cuadrada de 2 ahora nos vamos a echar el siguiente piquete lo vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador lo que es la expresión 2 raíz cuadrada de 2 entre 2 raíz cuadrada de 2 y este es igual menos 2 por 2 es 4 raíz cuadrada de 2 entre que me asisten entre 2 por 2 es 4 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4 y esto a que va a ser igual a que usted diría lo siguiente a de menos que le parece simplificamos aquí y me queda raíz cuadrada de 2 entre que entre la raíz cuadrada de 4 es 2 y por lo tanto le va a quedar de esa forma lo que es coseno de teta ahora y para terminar de explicar ya lo que es este problema en el caso de tangente de teta a que va a ser igual a que usted diga lo siguiente el opuesto en este caso el opuesto es menos 2 sobre que sobre el adyacente que en este caso es este menos 2 opuesto adyacente ahí lo tenemos y esto a que va a ser igual menos entre menos da más 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 y este sería el valor de tangente de teta de literal c bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau chau